Aquí comienza Impacto. El Magasín de la Familia y el Transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba. Saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Desde Bucaramanga estamos emitiendo este noticiero para toda Colombia, con las noticias desde diferentes ciudades, solo hechos judiciales. Me dicen que José, ¿por qué no invita a mi prima o a mi tío? ¿Por qué no me invita? Que yo soy cantante, que yo soy político. Nada, este noticiero es solo noticias y noticias judiciales. Accidentes de tránsito, atracos, delincuentes, infractores, todo lo que tenga que ver con el tema judicial. Entonces vamos con los titulares de las noticias más importantes del día. No se le olvide entrar a su Facebook y darle me gusta a la página Impacto José Velázquez Pereira y compartir el noticiero que ustedes en este momento están viendo en vivo. Estos son los cinco pasos de los comparendos electrónicos. En Colombia, así es como la policía de tránsito ya está elaborando los comparendos electrónicos. Estos son los cinco pasos que nos indican. ¿Cómo la ven en Bucaramanga el alcalde Rodolfo Hernández y Manolo Azuero? El alcalde habla mucho de contra los corruptos. ¿Pero es corrupto el alcalde? ¿Es corrupto Manolo Azuero? Son preguntas. Apareció este video en donde demuestran cómo ellos, entre Manolo Azuero y el alcalde, hablan de violar la ley 80 de contratación administrativa. Eso se llama chanchullo, corrupción. Fueron 12.995 licencias de tránsito suspendidas por la administración distrital. En Bogotá, Movilidad ha suspendido 14.000 licencias de conducir por haber cometido dos infracciones de tránsito en seis meses. ¿Qué pasa si he sorprendido conduciendo con licencia suspendida? Aquí Noticias RCN nos cuenta y tomé esta noticia de ese noticiero porque me interesa que ustedes estén informados. En Cartagena, capturado este motopirata. Cuando transportaba guayabas a las que después de ser examinados por los policías, se dieron cuenta que no solo eran guayabas, sino que iban rellenas de vicio, de bazuco, de perica. Y estuvo en grave riesgo. Tomamos esta información de Noticias Caracol con el periodista Nixon Uribe para que nos diga cómo fue que un motociclista casi muere arrollado por el mal estado de la vía y por el mal estado del pavimento también, pero por la imprudencia del motociclista que frenó con la llanta delantera cuando se vio encima de la tractomula. En Bogotá, capturados y con medidas de aseguramiento los 11 delincuentes de la banda Los Orientales involucrados en 51 casos de hurto. En Bucaramanga y Quirón, capturados dos sujetos en un matadero ilegal por contaminar aguas en la vereda Quebrada Seca. ¿Cómo ven? ¿Dónde era la carne que vendían en los alrededores de las plazas de mercado? Vea, en el piso y en medio del mugre y la pichera. En Cali, con perros antinarcóticos, los canabineros de Cali incautaron 56.000 gramos de marihuana que en cajas de cartón pretendían enviar a otras ciudades de Colombia. En el playón Santander, otra vez el pueblo se inundó. Casas inundadas y la vía a la costa prácticamente destruida produjeron las lluvias que dañaron enceres electrodomésticos a los residentes a lo largo de la carretera y en el pueblo. En Cúcuta, así es como este traficante jíbaro distribuye dosis de perica a unos muchachos en la esquina de un barrio que todo lo consumen y aquí es cuando también les cae la policía. En Pugolgotá, intolerancia y apuños. Este par de conductores de una empresa de transporte intermunicipal se agarra en el gordo, no quiere perear y el otro sigue insistiendo pero se lleva de lo suyo. Vino por lo que quería encontrar y lo encontró. En Florida Blanca, un taxi resultó volcado en el anillo vial diagonal a las aguas residuales al parecer por exceso de velocidad en el pavimento liso y mojado. El tipo frenó, dio trompo, la llanta chocó de lado contra el separador y cayó al otro lado de la vía. En Sabana de Torre Santander, vía San Alberto Cesar, tres muertos por un accidente de un Renault Logan en el kilómetro 69. En Bogotá, en el aeropuerto, cuando regresaba de Chile, así fue. Como le dijeron, venga señor, identifíquese. ¿Quién es usted? Se identificó con una cédula falsa. Pero lo llevaron y ya lo reconocían, sabían quién era. Este es Alia Chucky, el coordinador de las extorsiones gota a gota en Chile. En Quirón, ¿cómo ven este par de ñeritos bajando del aeropuerto? Con motos sin espejos y uno sin casco a alta velocidad, arriesgan sus vidas haciendo maniobras peligrosas. En Cúcuta, capturados estos dos ladrones venezolanos. Luis Armando Moreno y otro delincuente cuando acababan de robarse una camioneta en el barrio Torcoroma. En Bucaramanga, por contaminar y fastidiar a los vecinos con el humo y de pronto provocar una tragedia ambiental, un incendio forestal y la quema de ranchos, la policía capturó a este sujeto que quemaba llantas, dizque para sacarles el alambre. La legítima defensa es un derecho que tienen los colombianos. Noticias Caracol nos informa si es o cómo es la legítima defensa o si en legítima defensa yo puedo matar a un delincuente que entre a mi casa o lo sorprendo robando dentro de mi negocio cuando me esté atracando. ¿Qué es la legítima defensa y en qué caso se debe aplicar? Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas o a través del WhatsApp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque, Girón-Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Un accidente podría acabar con su vida. Compre su colchón de espuma Santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes. Más protección. Otro producto de Seige Seguros para espuma Santander. Pizzería Álvarez. Toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad. Mmm, qué delicia. Alemana, mexicana, hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez. Pizzería Álvarez, qué rica de verdad. Hola, soy Henry Ávila, fundador de Henry Quesos, una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas. Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra, porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región. Pizzería Álvarez. Toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad. Mmm, qué delicia. Pollo con champiñones, vegetariana, ranchera, peperoni, son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez, qué rica de verdad. Vamos a seguir con el desarrollo de las noticias más importantes del día. Gracias a Dios que estamos aquí listos para emitirles a ustedes todo lo que tiene que ver con esta información desde diferentes ciudades de Colombia. Son videos que ustedes mandan a mi celular desde diferentes ciudades. Gracias a los amigos Canaveras Bikers, a Willy, a Ribardo Bolaños y a todos los que nos mandan desde Pasto, a Toyo Radical, Custom desde la ciudad de Cádiz, a Arcángeles Biker, a Jimena Germano, a Julio César Caramillo. Lo mismo que para Jorge Noreña y Patricia Restrepo. Patricia, Patricia, Patricia Restrepo que nos envían desde Pereira. Otra Patricia Restrepo que trabaja en Harley Davidson en Medellín también. La esposa de Don Iván Montoya que nos envía mensajes desde Medellín. Lo mismo la página guarda en línea de Antioquia. La página lo que pasa en Bogotá, retenes y accidentes en Bogotá. La página y el grupo de Facebook, guardián de Antioquia en Medellín. Lo que pasa en Cartagena, denuncia de ciudadanas Cartagena en la costa. Las noticias del César. Bueno, todos los que nos envían las noticias, aquí nosotros las compartimos. Entonces vamos de una vez con la primera noticia. ¿Cuáles son las compareteras electrónicas? ¿Cuándo me la aplican? ¿Y cuáles son los cinco pasos que tienen los policías para realizarme un comparendo electrónico si yo a Embarro? Estos son los cinco pasos de los comparendos electrónicos. Uno, sus documentos y los del vehículo son escaneados por los policías de tránsito a través de los dispositivos electrónicos. Dos, los formatos de comparendo se diligencian de manera automática por parte de la autoridad. Tres, el ciudadano firma el comparendo de manera digital. Cuatro, si lo requiere recibirá una tirilla informativa con los datos del comparendo, descuentos, cursos pedagógicos y puntos de pago. Cinco, la copia del comparendo será enviada a su correo electrónico. Bogotá inteligente, movilidad inteligente. Bueno, muy bien, eso es en Bogotá, pero lo están aplicando en toda Colombia y próximamente llegará a Bucaramanga. Bueno, en Bucaramanga ya tienen las comparendenas electrónicas. El agente de tránsito ni siquiera tiene que empezar a copiar, no, sino muéstrame la licencia. Le lee el código de barras, listo. Muéstrame la cédula, tránsa, es decir, la licencia es usted y la cédula es usted. Y si le lee el código de barras, yo le doy, de una vez le doy, dicen qué número es el de la infracción. Y chao, pescado, le hicieron el comparendo. Y si a usted le hacen dos comparendos o comete dos infracciones de tránsito en menos de seis meses, a usted le suspenden la licencia. Imagínese, un conductor de servicio público, ¿qué va a hacer si tiene la licencia suspendida? Un motopirata que le hagan dos comparendos seguidos por mal parqueo o un carro pirata que le hagan dos comparendos seguidos por mal parqueo. Es licencia suspendida por tres meses. Luego, si lo vuelven a pillar y le meten otro comparendo, le suspenden la licencia por un año. Y luego, si en menos de un año comete otras cuatro infracciones, a usted le suspenden la licencia por no sé cuánto tiempo más, hasta por 26 años, si lo encuentran pirateando. Entonces, a cuidarnos, muchachos, a hacer las cosas correctas, porque las cosas están difíciles. Bueno, ¿se acuerdan que el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en los famosos Facebook Live, el alcalde habla de que la corrupción, de que los corruptos, de que se robaron a Bucaramanga, de que hicieron chachullos, de que contrataron así, de que metieron esta así, que nombraron la mocita de no sé quién, que hicieron esto? ¡Ah! El alcalde denuncia la corrupción. Pero mire un video, que ya está circulando por las redes sociales, hoy lo pesqué en las redes. Circula un video donde Manolo Azuero, el jefe de la gobernanza, junto con el alcalde Rodolfo Hernández, hablan de qué, de torcer unas cosas aquí, de que no, que ven, es que, no, toca adjudicación directa, contratación directa, porque si lo hacemos por contrato de prestación de servicios, de pronto nos pueden no sé qué, o no podemos hacerlo, o se demora no sé cuánto tiempo, la, 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 la. Mire todas las triquiñuelas que hacen para sacarle el quite a la ley. ¿Es corrupto o no es corrupto el que ataca disque a los corruptos? Por eso yo no le creo a los que lleguen a la alcaldía, porque todo el que llega a los alcaldes de la alcaldía llega a robar. La votación de eso, la por lo que pasa con nosotros, y los honorarios de ellos, ¿qué? También, a ver, ¿ya? ¿Usted está diciendo que nosotros nos encargamos de esto y esto y toca para allá, para acá, ¿para qué? ¿Qué para nosotros empezar a preparar? ¿Qué? Espere ahorita, yo los dejo escuchar el video para que no digan que esto yo me lo estoy inventando. Una vez yo firme el decreto, dice el alcalde, ya es vinculante y hacer una mínima. Entonces, pongamos de una vez eso, la idea de las propuestas deben ser individuales de personas. Escuche, individuales, dice Manolo, o sea, fraccionamiento de contratos, naturales, para poderlas contratar directamente como prestación de servicios. porque si es persona jurídica, entonces duramos cinco años. Entonces, eso es un proceso y se lo gana otra y que no tenga la experiencia y le ganaron. Llegan uno con abogado y se lo gana otro por experiencia, una consulta y la curaduría. En fin, bueno, escuchemos ahora desde el comienzo del video, otra vez. Ahora sí, póngale el video del comienzo y súbale el audio donde se escuche la voz del alcalde y la voz de Manolo para que no digan que es que yo me estoy inventando. La dotación de eso la podemos pagar como el presidente y los honorarios de ellos que también ahora que usted pase una propuesta diciendo que nosotros le traigamos esto y esto y esto toca ya para qué para nosotros empezar a preparar una vez yo firmo el decreto ya es impulado y hacer una y la idea de las propuestas debe ser individual de personas naturales para poder combaternos directamente como puede porque si es persona jurídica de eso juramos puede ser un proceso y se lo gana y se lo gana y no tenga la experiencia y se lo gana y así puede ser con abogado una propuesta en la cultura de vida me da tristeza y por eso gracias a Dios yo no seguí defendiendo al alcalde porque algo me decía que no lo siguiera defendiendo a pesar de que habían muchas pruebas de que lo defendiera pero no ustedes que dicen es corrupto o no es corrupto el alcalde de Bucaramanga con todas esas cosas que están apareciendo lo de Vitallogy y este videíto donde dicen como la tricuñola la ley como salir pues yo no lo diga yo lo diga la fiscalía y lo diga la procuraduría porque eso es un delito de carácter penal se llaman delitos contra la función pública función pública no se me olvidó discúlpenme la palabra tengo un lachos como abogado hay contra la administración pública disculpen delitos contra la administración pública entonces por eso pueden mandar a la cárcel a Manolo y pueden mandar a la cárcel al alcalde y ahí si no hay alcalde que siga haciendo por Facebook la vaina ni nada sino que puede llevar del bulto o sea el alcalde ataca a todos ofende a todos usa groserías le importa cinco porque tiene plata en quien se joda y tiene buenos abogados tiene mucha plata para pagar buenos abogados pero de esta si no lo van a salvar bueno vamos con noticias mejor vamos con noticias esta noticia es en donde esta noticia es en Bogotá mire esta noticia de Bogotá pongamos el video de como para ambientarlo nada más para que usted se dé cuenta con noticias de redes en donde tomamos esta información porque a usted le pueden suspender la licencia si comete dos infracciones de tránsito en menos de seis meses cualquiera es que antes decía que si usted comete dos veces la misma infracción antes de seis meses o en un periodo de seis meses a usted le suspendía la licencia ahora no ahora no es la misma infracción ahora son dos infracciones en menos de seis meses esto es para que la gente nos comportemos bien y seamos buenos ciudadanos y hagamos las cosas correctas escuchamos la noticia por completo como es que nos pueden suspender y qué pasa si me llegan a pillar con licencia suspendida conduciendo un carro pues me meten a la cárcel o qué es lo que dicen RCN y qué es lo que dicen los abogados fueron 12.995 licencias de tránsito suspendidas por la administración distrital estamos trabajando duro para que haya un cambio de cultura ciudadana y eso implica sin duda tener una autoridad fuerte que castigue quienes no cumplen las normas con estas ya van más de 34.000 licencias suspendidas en lo corrido del 2019 este es el proceso para la suspensión ¿tiene que ser reincidente la misma infracción? no cuando un conductor es sancionado dos veces sin importar la falta se expone la suspensión de su permiso mínimo seis meses si es reincidente en transporte informal la suspensión será por 25 años de acuerdo con el código de tránsito esa suspensión se genera cuando usted en un periodo de seis meses comete dos infracciones ¿qué pasa si tras los seis meses lo vuelven a sancionar en las vías? si este es el panorama el conductor se enfrenta a una nueva suspensión de la licencia esta vez por un año ¿qué pasa si lo sorprenden manejando con la licencia suspendida? si esto llegara a suceder la persona enfrentaría un proceso penal por fraude a resolución judicial en la página web del RUNT usted puede verificar si hace parte de los conductores sancionados Pizzería Álvarez toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad mmm qué delicia llanera camarones la famosa choripizza y carnes son algunos de nuestros sabores Pizzería Álvarez que rica de verdad en la óptica ojos 20-20 si necesita examen visual es gratis no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé examen montura lente formulado estuche paño limpiador y un año de garantía en la óptica ojos 20-20 ya saben en óptica ojos 20-20 hay que ir el domingo el sábado abre normalmente antes estaba abriendo el sábado solamente de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde ahora no ahora se abre los sábados desde qué hora Juan Diego desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que usted tenga los descuentos en óptica ojos 20-20 calle 35-12-41 pasos arriba o diagonal a la notaría séptima de Mucaramanga y los domingos porque hay mucha gente que trabaja hasta los sábados y no puede asistir entonces hay otro chance para que usted tenga las gafas por solo 40 mil pesos el examen visual también con la autómetra la especialista solo para aquellos que lleven la fórmula o cotización de otra óptica en la calle 35-12-41 pasos arriba a la notaría séptima diga que van de parte de impacto de José Velázquez saludos a todos los periodistas que están en la sintonía y hoy quiero mandar un saludo de felicitación muy especial a mi querido padre que hoy está de cumpleaños papito lo amo papá gracias por enseñarme todos esos valores todos esos principios cristianos todos esos elementos que hacen parte de la moral de las buenas costumbres de la honra y del bien papá el Dios Todopoderoso te mandó a este mundo para que criara a este hijo y a mí para que también impartiera en la familia y en las demás personas el buen comportamiento aunque no seamos perfectos porque el único perfecto es el Señor Jesucristo yo trato de hacer el bien papá y de hacer siempre una persona que ayude a los demás gracias papá por tantos valores por la honestidad por todo lo que tú nos has dado y por querer a mi madrecita y amarla que ya son casi 55 años de casados gloria a Dios Padre Todopoderoso que tenemos un papá que nos hace una bendición muy grande en el nombre del Señor Jesucristo te bendigo papá vamos con noticias esta noticia es en la ciudad de la bueno en la ciudad no en el municipio Corregimiento de la Renta ¿cierto? ah no perdón esa no es esa es en Cartagena miren Cartagena que pasó este motopirata fue capturado porque cuando iba por la vía de la cordialidad supuestamente llevaba era una bolsita de guayabas pero los policías como que se las pescaron el nerviosismo del hombre y le sacaron la guayabita si escuchemos y veamos ahora que llevaba dentro de la guayabas dentro de la guayabas vea llevaba esto esta belleza ¿no? llamada base de coca vea la cantidad de bazuco que llevaba o sea no llevaba guayabas sino bazuco las narco guayabas lo cogieron a este sujeto era un moto era no bueno era porque ya está en la cárcel ya no puede ejercer y pierde la moto porque con esa moto estaba delinquiendo además de perder la libertad perdió la plata y perdió la droga ¿por qué? y perdió la moto porque lo pescaron con las famosas narco guayabas bien por la policía de Cartagena seguimos con más noticias esta noticia es en pescadero bajando de pescadero bajando del antes de llegar a Panachi recuerdan ustedes que hay unas curvas demasiado pesadas demasiado fuertes y hay un pavimento que por el cuando lo echan caliente y pasan tractomulas y las tractomulas van frenando entonces el pavimento se va como arrugando pues ese arrugas la irregular de la vía y la inexperiencia del piloto la falta de pericia no tomar bien la curva de manera prudente y ir a alta velocidad cuando quiso frenar tenga le mandó fue el freno del anterior y bloqueó la llanta para el pich ¡buah! se fue en contra del bus que gracias a Dios de la tractomula perdón que gracias a Dios le sacó el quite y no lo mató a punto de morir estuvo un youtuber en Santander mientras grababa un video a bordo de su motocicleta por la vía que conduce al cañón del Chicamocha el hombre perdió el control de su vehículo y estuvo en grave riesgo Nixon Mónica inteligentes muy buenas tardes pues lo que inició como una aventura en carretera que iban a grabar con sus cámaras de video terminó en momentos de pánico lágrimas y shock por fortuna el conductor que cayó de la motocicleta no tuvo lesiones mayores de milagro se salvó el conductor de esta motocicleta negra que en compañía de un amigo grababa con cámaras en los cascos su recorrido hasta el cañón del Chicamocha el video era para YouTube el hombre de 30 años aparentemente pierde el control de la motocicleta por los desniveles de la vía quedando solo a milímetros de las llantas de una tractomula que venía en sentido contrario Nicolás Corredor iba grabando a su amigo y él empieza en una curva a brincar a brincar a brincar a brincar cuando veo es que toca la llanta adelante y pierde totalmente el control sale disparado hacia la tractomula el video que se ha viralizado en redes sociales también muestra el pánico que vivieron los creadores de contenido digital luego del incidente yo no me imaginaba perder a mi amigo por un agujero en la vía para el vocero de los motociclistas la vía donde se grabó el video es de las más peligrosas de Santander por las fallas geológicas y el combustible derramado por mulas que ha ocasionado otros accidentes cuando marca la curva entonces el combustible como que se expande como que sale del tanque y cae derrama sobre el piso las autoridades hicieron recomendaciones a los conductores a respetar los límites de velocidad a no adelantar en zonas prohibidas debemos de respetar las normas y señales de tránsito para evitar accidentes o siniestros viales entre tanto el mal estado de las vías en Bucaramanga también ha incrementado el riesgo para motociclistas registrándose hasta 30 accidentes cada semana por lo que conductores optaron por pintar los huecos este video en la plataforma de Youtube ya suma más de 100 mil visitas en menos de 24 horas y hasta ahora es importante decirle a los conductores que toman la autopista hacia Florida Blanca a traer mucha precaución porque cabe un fuerte aguacero también acompañado de importantes vientos o fuertes vientos es la información que registramos en Bucaramanga en Ixor Uribe Noticias Caracol muy bien esta noticia como les decía la tomamos de Noticias Caracol primero que todo por la irresponsabilidad de los que conducen motos que no a veces cogemos una carretera y como lo conviene yo he ido por Sudamérica yo fui hasta la Patagonia en Argentina fui hasta Ushuaia la Tierra del Fuego y nunca gracias a Dios tuve un accidente ni siquiera tuve una varada porque la moto la preparé durante casi un año preparé lo que había que llevar que había que llevar mínimo cuatro guayas del freno y del clutch que había que llevar otro juego de llantas para otro juego llanta de delantera y trasera que había que llevar por lo menos cinco juegos de pastillas para cambiarlas porque se iban a consumir más de 60 mil kilómetros muy lejos y de regreso dos meses tres meses casi que nos echamos y fuera de eso había que hacer otras cosas de cómo no conducir por ciertas partes cuando uno va llegando a Ecuador donde en los Andes el frío hace que el agua se evapore y se congele y el pavimento queda listo que hay que saberlo tomar bueno todas esas cosas con pericia de Dios tenemos una muchísima precaución que cuando va pasando por el desierto de Atacama en Chile que debe hacer si en la mañana usted ve que el pasto amanece medio dobladito no se meta porque está haciendo una ventisca que lo puede sacar a usted de la carretera y lo puede mandar contra otro carro o lo puede sacar de la vía no vaya a viajar pero si el pasto está medio inclinadito usted puede viajar tranquilamente que el viento merma son vientos costeros muy fuertes ventos de costado que pueden tomarlo uno entonces uno tiene que ser prudente por ahí circula otro video también que me enviaron donde bajando de Picasso a la nevera un motociclista se cayó y enseguida cayó el otro y el otro se cayó y el que iba grabando gracias a Dios no se cayó porque tomó fue por el lado de la verma ¿qué pasa eso? es cuando lo que pasamos ayer se acuerda que ese video lo pasamos ayer es cuando los tractomulas y los camiones que se vienen tanqueados super llenos la CPM es barata o la gasolina es barata entonces cuando marca la curva de la CPM se sale le pedí al director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial al doctor Lillola de que le ponga que haga produzca una resolución para que en todos los centros de revisión técnico-mecánica obliguen a los conductores de todos los carros especialmente los conductores de buses y camiones a que en la revisión técnico-mecánica no pase el carro que no le ponga un empaque de alta presión que aguante la presión y así evite derramar combustible porque se está derramando y eso nos está matando a los motociclistas gracias a Dios esos motociclistas no murieron vamos con más noticias noticia que es en la ciudad de Bogotá no perdón es en Bogotá en Bogotá ¿qué pasó? fueron capturados y con medidas de aseguramiento según el alcalde Enrique Peñalosa 11 delincuentes de la banda Los Orientales que eran atracadores fleteros ladrones jíbaros ¿cómo fue esta noticia? bueno aquí se inició el operativo desde muy temprano y empezaron a capturar a los primeros escuchemos bueno estos delincuentes como decía el alcalde Enrique Peñalosa pertenecían a esa organización que ya estaban desplazando inclusive a las mismas familias ese negro que capturaron y que hacían que le colabore ese negro era el maldito irresponsable que hasta le estaba quitando las casas a los residentes de ese sector y que gracias a Dios con esa acción contundente la policía lograron porque los capturaron el juez de control de garantía los dejó libres dizque por mal procedimiento y luego nuevamente volvieron las órdenes bien hechas y se los capturaron y vea como sí lloraba el negro bueno increíble pero bueno gracias a Dios ya se están produciendo buenos resultados vamos con noticias noticias que son en Giron que tal la gente que le gusta comprar carne por fuera de las plazas de mercado o en sitios no reconocidos por eso vaya a las plazas de mercado que son sitios controlados por la autoridad ambiental por la autoridad de salud pero ustedes van a comprar carne barata y mire la barata o los que le gusta comer hamburguesas de a cinco mil pesos y en el porque de dónde sacan esas hamburguesas de la carne barata y mire la carne barata o todos los baratos mire cómo lo sacan de esa pichera de esa porquería de piso como hacen matadero clandestino por eso la policía capturó dos hoy en Giron la policía nacional dentro del despliegue el plancho que en su corta fase logra ubicar otro matadero clandestino en el municipio de Giron también fueron capturadas dos personas que estaban contaminando fuente hídrica el suelo y el aire toda vez de que están emitiendo sustancias a los ríos y de esta forma están contaminando las aguas que posteriormente va a tener una consecuencia nefasta para la salud de los colombianos los cárnicos en 148 kilogramos que fueron dejados a disposición de la autoridad ambiental competente y los sujetos a disposición de la autoridad judicial correspondiente gracias a la red de participación cívica a las llamadas a las líneas de emergencia 123 nuestro grupo de protección al medio ambiente ecológico llegó a una zona importante de Bucaramanga donde logramos la captura de una persona el cual estaba quemando una llanta con el fin de extraer el metal que se encontraba en la misma contaminando el ambiente con el humo expedían olores y sustancias tóxicas los cuales en el medio del sector donde se encontraba ya era un problema de salud para los ciudadanos los cuales llamaron a la policía nacional y en forma oportuna logramos la verificación del caso y dejar a disposición a esta persona de la autoridad judicial competente es prioritario la preservación del ambiente y todo lo que tiene que ver con la salud de los colombianos una invitación muy especial para que hagan parte de la red de participación cívica se comuniquen con nuestra línea de emergencia 1, 2, 3 o los teléfonos comunitarios de la policía de vigilancia comunitaria por coberantes y de esta forma poder atender en forma oportuna estos requerimientos y atenderlos como se merecen con una policía profesional y siempre activa para la defensa del medio ambiente ¿Cómo les parece eso? ¿Cómo les parece esa carne que a ustedes les gusta comprar muy barata? Pues es carne picha es carne así en malas condiciones pero lo triste es miren en el video la partecita donde se ve que están contaminando la quebrada la quebrada seca en el municipio de Girón en esa vereda increíble pero toda esa pichera va hacia la quebrada y ¿a quién contamina? pues el agua de los otros campesinos que toman desde esa fuente toman allí por eso a mí me da bronca me da piedra todo eso que hace esa gente que no actúa de manera correcta pensaron que iban a ganar mucha plata porque estaban haciendo las cosas aparentemente bien pero vea les cayó la ruina porque la hicieron mal y llevan del bulto fueron capturados saludos moteros son las 9 de la noche 36 minutos vamos con lo que hay que compartir en impacto vea usted es importante que por favor si nos está viendo en vivo busque la página en su facebook entre a su celular que es más fácil busquese la página impacto José Velázquez Pereira una vez esté ahí la página va a la derecha donde Juan Diego muestra que es azul que se pone azul ahí donde se hace pulgar hacia arriba y usted le da a click ahí para que le dé me gusta y cualquier notificación siempre le aparezca luego busca baja el video en vivo y le da play al video lo encuentra el video más abajito ya casi ya casi ahí listo play al video luego va a la esquina de abajo de la izquierda del celular le da compartir y va a la derecha para que comparte todos los grupos como ha compartido todos los amigos que siguen compartiendo Carmenza Gómez Robert Castro que también está en la sintonía gracias Sergio Roja Chaverra Rojitas de Semfer Isabela Rojitas como es que se llama en el restaurante donde venden una carne asada muy rica allá mismo en Semfer en la esquina el último donde yo voy a comer la señora Isabel Sergio Roja Rojitas que saluda moteros desde Semfer Marta Luna que también está en la sintonía Rosalba Romero Martínez como siempre en sintonía Don Pablito Coronel Primo Cáceres desde el norte de la esperanza 2 Juan de Dios Asensio bendiciones de mi parte le doy lo mejor y saludos siendo en todo el programa es candidato creo que al consejo Juan de Dios Asensio tenemos que hablar Juan de Dios discúlpeme que esta semana no hemos podido será la entrante la Esperanza Peña también está en la sintonía Víctor Rías Cornalba Hermes Díaz mi hermano bien está pendiente Reinaldo Fajardo también que me crea bendiciones Julieta Astro también desde el paseo de la feria Márquez Amaya Freddy Pablito Coronel que también está en la sintonía 10 de José La Justicia Estorcida Jimmy Jimmy qué Jimmy Arnaldo Ortiz Ortiz Jimmy Ortiz bien siempre estamos en sintonía Marvin Hagle Mora Contreras Marvin Mora candidato Edil del grupo Maíz de la Comuna 17 del Barrio Mutis hay que votar por ese muchacho que es un muchacho bueno trabajador le gusta ser obras sociales es una persona que vive para servir tiene buenos principios buenos fundamentos Ricardo Otero desde Aruba José bien Otero oiga la familia también de Mackenzie que está en Aruba Mackenzie gracias claro que sí José Mackenzie bendiciones Oscar Dueñas José el alcalde Rodolfo Dizquen que ni vieron ni siquiera ha hecho un puente no sí pero ha hecho casas el alcalde Mora Hagle el alcalde está hablando más de los candidatos Edil no más con ese señor claro es que el alcalde no le sirve sino él y Manolo los demás son malos Socorro Prada buena noche como siempre participando Yancy Milena Chacón Barajas definitivamente no se puede creer en nadie ni en nada el que habla tiene rabo de paja sí calladito se vería más bonito sí alcalde es cierto el alcalde es un corrupto dice el Malvin Mora Hagle Yancy Milena Chacón Barajas es corrupto dice también Cristian Villamizar Sepúlveda quien no le gusta como habla del alcalde pues Cristian le toca que vaya y le dé besitos al alcalde o que lo lleve a darle no sé o que le dé un contratico o que le dé chiqui alguna cosa porque el alcalde como que lo tiene bien bien traneado vamos a esas personas así lo bloqueo de una Pablo Coronel Socorro Prada Pati Petrels dice otra que es la buena del alcalde bueno no más Harrison Medina Suárez Andrés Cabrales bien Andresito bien que sea la sintonía un gran técnico de motos Oscar Nicolás Carrera Cañas el señor abogado de los renegados vamos para Pereira doctor este fin de semana puente festivo Alberto Rivero Rivera dice José eso están desde los corruptos sí señor Alberto Rivera William Carvajal Sergio Roja Chaverra como José se llama carne San Carbón y más gracias Rojitas la trucha no Rojita Julio Rivero donde chunga que carne utilizará yo a chunga a chunga lo acusaban de que compraba carne maluca pero yo a chunga lo he acompañado a comprar la carne y la compra donde un pecero en la plaza de mercado San Francisco carne de primera calidad por eso las hamburguesas de chunga que son baratas son hamburguesas buenas también yo defiendo a chunga porque yo sé donde compra carne y una vez cuando porque yo no me comí el cuento como así que esas hamburguesas tan baratas donde chunga y una mañana me dijeron José si quiere ver a chunga salga a las 6 de la mañana el tipo sale de tal dirección de tal parte y vaya a ver y lo sigue a ver donde es que compra la carne porque tan raro así porque él vende hamburguesas muy baratas y me fui detrás de chunga pues allá en la misma plaza de mercado San Francisco donde un pecero usted compra la carne lo que pasa es que el hombre le gusta no le gusta no ser usurero o ganar más de la cuenta y por eso Dios lo bendice le va bien vamos con noticias en Cúcuta estos dos ladrones de carros venezolanos estaban robándose una camioneta y se la robaron cuando de pronto se la robaron ¿tenemos audio del señor coronel? no, no tenemos no tenemos audio entonces yo les voy a contar qué fue lo que pasó ah, perdón estos son delincuentes de Cúcuta que fueron capturados gracias a las cámaras de seguridad en las cámaras de seguridad se aprecian cómo están distribuyendo bazucos en las cámaras de seguridad lanzan cámaras y alarmas las otras ñeras también empiezan a disqueabler y a probar haciéndose la doja y la pasa para la otra que así se va a pegar el pase de cocaína estaban en esas cuando las cámaras estaban pillando y tenga les cayó la policía ah, entonces el man de camiseta a ver si son locos venga a ustedes que estamos buscando le cogieron la bolsita lo requisaron y de una vez se lo llevaron capturado así para eso es que son buenas las cámaras de seguridad por eso hay que irse a hablar en el barrio como mi amigo el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Balconcitos que ha sido amenazado inclusive por todos esos jíbaros pero bien no le coma cuento Dios lo protege usted es una persona señor presidente del barrio Balconcitos que está en la sintonía vamos con otras noticias esta noticia es en Cali cómo fue que la policía de carabineros con un perdito antinarcóticos cogieron un cargamento de marihuana el grupo de carabineros y guías caninos adscritos a la policía metropolitana de Cali mediante labores de registro en las bodegas de mensalía de la ciudad con el apoyo de caninos especializados en la detección de sustancias narcóticas logra la incautación de 47 paquetes que en su interior contiene una sustancia vegetal de color verde que por su olor y sus características se asemeja a la marihuana de esta manera afectamos las finanzas de los grupos criminales y narcotraficantes que delinquen en la ciudad y evitamos que con estas sustancias continúen envenenando la vida de nuestros jóvenes días de Colombia fidelidad y abnegación muy bien excelente oiga que cantidad como ya en los camiones la meten en mantequilla la meten en tarros de proteína en tarros de cosomplementos para los ascuerpados que les gusta meterse anabólicos y todas esas cosas entonces en las guayabas así hasta la guayaba así hasta la guayaba del hombre también no mentira ahí no la pueden meter no pero las mujeres si se la meten entre la matracha tremendos condones llenos para meter en la cárcel y para transportar o se lo dieron en las piernas pero ya les tienen todo entonces lo mandan por encomiendas vienen ponen una encomienda se camuflan bien se tapan bien para que no lo reconozcan y camuflan la encomienda en cualquier pendejada en el cabecero de una cama en cualquier cosa bueno y lo cierto que los perritos antinarcóticos de la policía pasan de todas las empresas de transporte y encomiendas y ahí les pescan la marihuana noticias esta noticia es en el playón que agua ha sido tan arrecho humano como decimos en Santander que agua ha sido tan arrecho humano el que cayó ayer y que hasta ayer perdón y los estragos que produjo mire eso mire que la gente nadaba por las calles del playón que es lo que pasa en el playón que es que el playón está en medio el pueblito está en medio de dos montañas que escurren agua pero cosa de verdad que vea este es un neumático tratando de sobrevivir tratando de pasar la calle que se inundó la carretera también se inundó ah no neumático no esto es una caneca cierto es una caneca pero vea eso es tremendo en el playón cuando llueve es cosa seria da de miedo y sobre todo es el que ahí queda en el puente ¿cómo es que se llama ese puentecito de al lado? ¿usted sabe no? el puentecito que queda al lado saliendo del pueblo que es donde siempre hay unas casas que siempre se las ha llevado y se inunda vamos con más noticias en Bogotá ¿cómo dos conductores de empresas de transporte intermunicipal de esos que prestan servicios hacia Zipaquirá hacia Chía hacia todos esos pueblos del norte de Cundinamarca del norte de Bogotá y hacia Boyacá se agarraron a puños pero el más grandote se las daba desde comida de cuento pues de muy grande y lo cogió el gordito y vea el otro que tenga lo descabezó y para el piso y póngale cuidado el gordito no quiere pelear y el otro sigue peleando vea pero muy mal peleador vea cómo hace y el otro le saca el quitte a todos los puños no le pegó ni uno como de 20 que le mandó y lo mide lo mide y se le tira y no y ahora mire lo que pasa con el gordito escuchemos no, el otro si es muy torto lo del para completo al grandulo le dieron la mula es que a mí me gusta sabe que a mí también cuando era peleón me gustaba pelear con los grandes porque lo que pasa es que este gordo se deja agarrar y uno no se deja agarrar nunca pero este gordo se deja agarrar pero a mí me gustaba porque entre más grandes cuando uno los tumbaba de los totazos caían al piso y se daban durísimo y uno chiquitico es que uno tiene mucha ventaja uno de que no le dé ventaja a nadie a los grandulones así por más buenos peleadores que sea pues uno viene entrenadito es capaz con ellos como un tipo de una ambulancia que me amenazó a mí yo le dije pues a que me dieron un cachetadón dándosela muy arrecho con las redes sociales y cuando yo le dije venga para acá si quiere yo no lo voy a comer yo sé dónde trabaja usted usted es grande pero usted es a cabarropa usted mide casi 20 centímetros más que yo porque el tipo mide como 1,90 y el tipo cuando yo me lo acerqué no ese tipo decía que tal que era que yo por qué decía eso y pues pongo una demanda así que se siente ofendido porque yo digo que algunos de las ambulancias parecen carroñeros y si se la ve muy bravo pues aquí estoy a ver ¿qué va a hacer? venga yo estoy entrenadito entonces ah que iba con un arma pues espere a ver entonces la puse a un ladito ah y entonces casi se hace popó los calzones y ahí sí casi que me ofrecía disculpas ajá ajá pero para quién se la dan de arrecho para un arrecho siempre hay otro arrecho entonces tiene que andar con cuidadito con la gente y no fuera ofensivo con nadie Bogotá bueno en Florida Blanca un taxi resultó volcado y un señor resultó gravemente herido el taxista ¿qué fue lo que pasó? pues el señor iba por este carril por aquí por donde van los carros iba a alta velocidad y algo pasó el señor frenó y cuando frenó el carro se fue de lado y cuando se fue derrapando tocó el bordecito del separador y volteó y cayó al otro lado el señor resultó gravemente herido lo llevaron muy mal a la clínica estaban diciendo que estaba muerto no el señor quedó atrapado porque se estrelló contra ese árbol que ustedes ven ahí otra vez con lo que me olvidó que le sacó astillos a la pata del árbol pero ahí cuando derrapó le pegó al árbol y cayó al otro lado de una vez que peligro y gracias a Dios el señor no se mató pero a ese árbol ya lo vamos a ver el árbol eso fue esta tarde en el anillo la vía duró cerrada bastante bastante tiempo por eso gracias a Dios tiene que uno cuando la lluvia manejar o conducir vea ahí está el árbol ahí fue donde le pegó y ahí fue donde cayó muy mal se me olvidó el nombre del señor tengo hasta la fotografía lo que pasa es que no puedo pasarle la fotografía porque es como muy tenaz el señor viendo una persona así como moribunda me da cosita no le gusta pasarla vamos con una pequeña pausa con ustedes ya regreso sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable Santanderiana de Cascos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Carrera 18 número 48 11 esquina no olviden que en Bucaramanga lo más rico es ir a comer pescado de mar frito o una cazuela deliciosa almuerzo eso todos los días desde las 10 mil pesos que vale la cazuela en la calle 54 diagonal a Pasada Escopetrán Roger lo atiende mire Roger también vende pescado de mar crudo vende Lebranchi Corvina Cujinúa vende Pargorrojo vende todas las clases de pescado de mar y de río por eso yo voy donde la cazuela de Roger cuando necesito comprar o pido o los restaurantes casi todos los restaurantes le piden a él al por mayor por eso usted vaya aproveche toda esa bendición que le da Roger a las personas que van a comprar y sobre todo a mí me gusta mucho 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 el pescado frito y por eso voy a la cazuela de Roger más barato saludos a Antonio Vargas que está en la sintonía también para Harry Tormedina Suárez Andrés Cabrales Huber Galvidroal señor contador Harrington Medina Suárez saludo motero desde Bucarica me dice Harrington omita el escalante que bien que está en la sintonía desde Florida Blanca hace rato no lo veía mi hermano José me gustó mucho la marcación de los huecos estamos en sintonía con la familia Mora Contreras y mi Muñoz dice mi amigo Marvin Hagler Julio Rivero también está en la sintonía gracias por el dato de chunga me dice Julio Rivero claro José pero generaliza en cuanto a las hamburguesas de 5 mil si generalizaste si no pues uno lo que pasa es que uno tiene que saber dónde y tiene que ser recomendado por alguien y que ve las cosas bien poder de lo alto digno el alcalde habla y se abulla a otros pero era una cortina de humo para desviar la tensión Dios es perfecto porque abajo del cielo no hay nada oculto si ve como le están apareciendo y este es hasta ahora el primer video pero dice que hay muchos como ese José dice José ah bueno mi amigo Rojita Chaverra que está en la sintonía gracias a todas esas personas que están compartiendo impacto Dios les siga bendiciendo les siga prosperando porque verdad estoy muy agradecido con todo lo que el señor Dios Todopoderoso hace por mí porque es una bendición grandísima vamos con más noticias esta noticia es en la ciudad de se me olvidó como es Sabana de Torres oiga grave ese accidente entre Sabana y San Alberto Cesar que fue lo que ocurrió el conductor de este automóvil venían de la costa al parecer tuvieron un microsueño tres personas venían y las tres personas resultaron muertas ese automóvil chocó dio varias vueltas en la carretera y después vino a caer a esa canaleta o a esa quebrada al lado de debajo de esa cantarilla todas las personas que resultaron muertas fueron trasladadas a Bucaramanga donde llegaron sus familiares y reclamaron los cuerpos en medicina legal recuerde que hay que hacer la revisión técnica de su moto de solo motos queda en la calle 61 1738 la que recomienda impacto allí también le fían el SOAT le fían en la técnico mecánica saque la cita al 676 0022 diga que va de parte de impacto subiendo por la 61 cuadra y media antes de llegar a la puerta del sol noticias noticias que es en Bogotá hay un tipo de la banda la famosa banda la terraza de Medellín que son criminales y que lavan plata en narcotráfico como un berraco pues el Cotagota que tenía en Medellín y que tiene en varias ciudades de Colombia también lo tenían en Chile en Chile lo mandaron bueno vaya pare de le bolas allá porque allá están que no quieren pagar que se están haciendo los pendejos y hay que arreglar una gente pues el tipo era tan criminal tal salvaje era uno de los más sanguinarios de la banda la terraza de Medellín que lo mandaron a Chile porque es experto en descuartizar en matar y descuartizar y a los que no pagaban el día el Cotagota los quebraba este maldito ya tenía muchísimos antecedentes venía tranquilamente bajándose se bajó del avión para la migración cuando vea venga para acá señor como se llama usted muéstrame la cédula usted, usted, usted los dos y escuchemos aquí bueno este sujeto como les decía es alias Chucky es uno de los más sanguinarios del ajuste de cuentas de la banda la terraza el día Chucky era el coordinador de extorsionistas de Chile conocido como uno de los hombres más sanguinarios porque al momento de hacer las cuentas o hacerse los ajustes de cuentas el tipo descuartizaba a sus víctimas escuchemos aquí cuando lo siguen judicializando lo llevan por los pasillos del aeropuerto y enseguida lo van a trasladar hasta la sala de identificación de reconocimiento de identificación en donde empiezan a mirarle todo el pontual de criminal Italia Chucky tenía más de 20 homicidios encima fuera de eso era el que ordenaba a los otros sicarios era el jefe de sicarios de la banda La Terraza era uno de los jefe porque son varios lo mandaron a Chile con la misión de empezar a justiciar a los que unos que estaban prestando la plata y se la robaban y a otros de que hacían los préstamos gota a gota y no devolvían por eso de Bogotá lo trasladaron hasta Medellín aquí en Medellín lo llevan luego ya cuando lo descargan de la avioneta de la policía y lo llevan para la cárcel de Bellavista en donde muy seguramente tendrá que pagar la pena por tantos homicidios porque el tipo ya tenía varios requerimientos cuando se identificó ante las autoridades para salir de Colombia se identificó con una cédula falsa y lo mismo cuando llegó a Colombia se compran los pasajes con una cédula falsa pero ya le habían hecho el seguimiento y se dieron cuenta que este sujeto era el jefe de sicarios de la banda a la terraza en la ciudad de Medellín y por lo tanto fue recluido de una vez en la cárcel por parte del juez de control de garantías que lo mandó para allá noticias vamos con las 9 de la noche 53 minutos vamos con esta noticia que es en Quirón bajando del aeropuerto mire la imprudencia que cometen estos ñeros en moto sin espejos y otros sin casco ¿qué tal no? aquí andan hablando ñerito este que le parece que se va a ver bonito peinándose y el otro disque montado en la moto en el tanque de la moto de una vez 125 no se sabe si son ladrones no se sabe que estos son simplemente ñeros que se las dan de abusivos pero vea terrible van todos del aeropuerto mire lo que hacen estos ñeritos que arriesgan su vida y la de otros conductores y otras personas Guayas Bucaramanga para automotores representantes de Guayarlés fabricantes de todo tipo de guayas la guayas para el clutch para el freno de cualquier moto de cualquier carro lo consigue usted allá en Guayas Bucaramanga mi amigo Nelson en la carrera 18 con calle 16 en toda la esquina Guayas Bucaramanga vamos con noticias esta noticia ay pero hay que ahora colóqueme más adelante la de la cocina de Cocio para que las familias vayan a disfrutar este puente festivo de todos los ricos los famosos paella marinera que es la que me encanta la cazuela de mariscos que es que lleva mucho marisco lo mismo los asados bueno pero es especialidad el chef internacional Jesús Alirio Cocio en la cazuela de Cocio ah bueno están aquí ya muéstrame a ver que es lo que tiene de rico la cazuela de Cocio la cocina de Cocio en la calle 20 27 39 paella valenciana paella marinera salmón o róbalo al pescador en camarones ensalada especial de aguacate bueno hay muchas delicias haga su reserva su pedido 694-04-0435 o al whatsapp 317-239-61-13 vamos con noticias en Cúcuta dos ladrones dos delincuentes que robaban carros fueron capturados estos dos delincuentes según la policía metropolitana de Cúcuta venezolanos ambos uno tenía circular roja de la Interpol y el otro ya había salido de la cárcel también tenían antecedentes fueron reportados por la misma comunidad cuando en el barrio Torcoroma se robaron una camioneta de color vino tinto se la llevaron eso fue la madrugada rápidamente las patrullas del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes realizaron la activación del plan candado en diferentes ejes viales de la ciudad y cuando ya la llevaban para Venezuela para llevársela a la altura de la redoma del calle industrial del barrio El Salado lograron interceptar el vehículo y los capturaron a estos dos delincuentes por parte de la policía metropolitana de Cúcuta noticias por contaminar con humo y por fastidiar a la comunidad con ese humo y también porque estaba quemando llantas de motos para sacarles el alambre es un delito ambiental contaminar pero no tanto el delito sino el peligro que exponen porque se llega a formar un incendio en ese pastizal seco que ese pasto prende rapidísimo y llega a las casitas a los ranchos de la gente pobre en el norte de Bucaramanga y puede despegar eso se situó entre los barrios Betania y Villa Alegría ¿cómo fue la captura de este delincuente señor coronel? ahí era el final de la otra entrevista intervención del coronel donde estaba ahí lo cierto es que este sujeto la misma comunidad lo denunció porque el tipo quemaba las llantas de la moto las conseguían llantas de moto y llantas del carro le sacaba el alambre después de quemarlo y ve el peligro veanme usted es que no tenía ninguna medida de protección ni nada y fuera de eso el humo estaba fastidiando la comunidad estaba fastidiando a la gente pues el tipo se ganaba la vida así pero qué mal porque podía poner en riesgo la vida de los residentes y sobre todo las casitas y los enseres que hay dentro de una casa porque la mayoría de la gente pobre de esos sectores hacen ranchos de tablas ranchos con cartones con cosas inflamables con plásticos que prenden y en menos de nada se acaba todo y la ropita los electrodomésticos las cositas de cocina que con mucha dificultad consiguen noticias pero vamos a una pequeñísima parte y regresamos con ustedes por favor mientras tanto si usted está viéndonos por el canal 62 de Tigo UNE canal 48 de UNE canal 73 de Cable Éxito desde donde nos esté viendo o por internet escriba por favor entre a su página impacto José Velasque Pereira en su Facebook le da compartir y le da me gusta por favor Pizzería Álvarez toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad mmmm que delicia pollo con champiñones vegetariana ranchera peperoni son algunos de nuestros sabores Pizzería Álvarez que rica de verdad en la óptica ojos 20-20 si necesita examen visual es gratis no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé examen montura lente formulado estuche paño limpiador y un año de garantía en la óptica ojos 20-20 bueno saludos motero para los celebridades que están compartiendo con nosotros a esta hora impacto desde diferentes ciudades de Colombia nos están viendo muchas pero muchas gracias por toda esa bendición que nos han dado y las personas que han compartido ya 198 veces han compartido Galvin Dural Galvin Bora Hagler Pabrito Coronel Antonio Antonio Vargas que ha compartido muchísimo grupo Tonio bien se está convirtiendo en fan destacado de impacto uy Tonio bien me encanta esa cosa que usted hace Tonio es una bendición que Dios le multiplique lo que usted hace todos los días por mí que se lo multiplique en prosperidad para su familia en salud en protección y que Dios lo cuide por donde vaya también usted y su familia muchas gracias Azucena Herrera Huecha que también nos está compartiendo lo mismo el señor abogado Oscar Nicolás Carrero Cañas Azucena sigue compartiendo Mijay Antonio uy Azucena bacanísimo Jimmy Jimmy Luis Fernando Medina González Ferchito ¿cómo está mi hermano? Andrey Rodríguez también señor abogado Oscar Nicolás gracias señor renegado mayor Alirio Mantilla vamos Don Héctor ¿quién más va? Víctor Hugo Balaguerra vamos para Pereira el encuentro de Pereira by Weekend Viviana Martínez Rubio también está compartiendo Mariluz Belandia está compartiendo Martínez Marcelino Martínez gracias Marcelino Pablito Coronel Valveiro Márquez Mónica Yanet Herrera Martínez Andrea Lamona que está compartiendo también Doña Socorrito Prada que comparte muchísimas veces y en muchos grupos Doña Socorrito usted es una bendición igual que Marvín Jura Hagler Zulimari López Guerrero que José Luis Rueda que el periodista soy yo y que Víctor Riascos Narváez Víctor Enrique Rueda Zapata y Barranca Bermeja también para su papá acá para Cangrejo el hombre pensionado de Ecopetrol y a su yerno el doctor el médico Víctor Riascos Juan de Dios Asencio que ha compartido gracias Juan de Dios Azulimari López Guerrero Daniel Felipe Alvarado Velázquez Albeiro Márquez y todas las personas que han compartido muchas pero muchas bendiciones para todos muchas gracias Marito Andretti que está compartiendo también y está Olga Lucía Peñalosa Rodríguez Julio Rivero desde el Nisa Saludos Socorro Prada también sigue compartiendo Víctor Escalante Eva Murillo Chely Murillo Albeiro Arisa y todos los que siguen compartiendo como Harrinson Medina Suárez Andrés Cabrales igualmente bueno tantos amigos que siguen compartiendo vamos con esta información esa noticia ¿dónde es esta noticia? esta noticia es en Colombia en legítima defensa usted puede matar a un ladrón que entre a su casa a robar puede darle a un sicario que lo intente matar a usted si lo encuentra dentro del negocio robando usted también lo puede matar puede darlo de baja ¿qué era la legítima defensa? es un derecho constitucional consagrado en la constitución nacional como un derecho fundamental y en el código penal también pero increíblemente los que han matado ladrones están afrontando procesos judiciales ¿qué puedo hacer? ¿qué dicen los expertos? según Noticias Caracol gracias por la nota la legítima defensa es un derecho que tienen los colombianos sin embargo la ley establece unas condiciones para que este argumento sea aceptado es un derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos para reaccionar frente a situaciones reales de peligro actual es decir que está ocurriendo o inminente que va a ocurrir que ellos no han creado que no tienen el deber de evitar y lo más importante que no haya ninguna otra situación para salir de esa situación de peligro según el código penal la legítima defensa aplica en casos en que se quiera defender la integridad física la dignidad o bienes propios en pocas palabras para defenderse más no para atacar no se está hablando de legítima defensa cuando la agresión o no existe o no ha comenzado o ya sucedió porque ahí en este caso cuando la agresión ya sucedió y yo reacciono no hay una legítima defensa hay una venganza y eso es otra cosa muy diferente cabe señalar que la legítima defensa es muy diferente a la justicia por mano propia ya que allí sí habría responsabilidades penales lo que prevé la ley no es que se haga utilización de las armas o que se haga utilización de la violencia en todo momento sino lo contrario que sea una situación última o extrema para eso están las autoridades y no siempre cuando las personas están armadas pueden utilizar las armas de fuego en casos como los homicidios las penas establecidas van desde los 13 a los 25 años de cárcel y para las lesiones personales las penas irían de los 2 a los 7 años de cárcel por esa noticia queremos saludar a Mario Andretti que dice que saludos que está en la sintonía Miguel Ramírez igualmente a a Elce Díaz desde Francia que es fielte el evidente de Impacto siempre y todas las noches se está compartiendo les agradecemos muchísimo a ustedes por haber estado con nosotros por haber compartido aquí en Impacto las noticias gracias sigan compartiendo por favor y compartan y denle me gusta a su página me olvida Juan Diego Rojas estuvo en Control Master de Visión Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales desde el cielo a los de Arroquique de Cado Galvis Carlos Bedoya también en las redes sociales con Julián Pacheco y todos los amigos que siguen compartiendo Dios les bendiga muchas pero muchas gracias vaya cómprele a los patrocinadores nuestros y oren por mi para que Dios me siga dando mucha noticia mucha fortaleza decir las cosas de frente sin miedo y que siempre me proteja de los que hablan mal y de los que actúan mal en el nombre del Señor Jesucristo que tenga feliz noche saludos motero descansen Dios les bendiga tengan buen sueño saludos motero pues al pecho y no olvides aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira la familia de la familia de la familia de la familia de la familia es el protagonista que tende que hacer la familia